Muy buenas chavales, hoy es lunes 25 de septiembre, ya se acabó el verano y además es un día histórico. Primera gala del fútbol femenino organizado por Marca, la primera de la historia y ahí va a estar un servidor. Estoy súper súper nervioso y me encantaría compartir este día con vosotros. Va a estar gente técnicamente referente para mí que he vivido un montón de tiempo, Jenny Hermoso, Sonia Bermúdez, Ángel Villacampa, entrenador de Atlético de Madrid. Como os digo, estoy entusiasmado y nervioso a la vez y quiero pasar y compartir este día con todos vosotros. Así que ahora nos vemos. Gracias por ver el video. Ya es martes, ayer terminamos la gala súper 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 cansados. Fue un día muy emocionante. También por la mañana y a mi de Dios estemos grabando vídeos para el canal, vídeos que veréis aquí próximamente. Pero bueno, centrándonos en la gala fue un momento súper especial para mí que vivo muchísimos años vinculado a este mundo y la verdad pues que bueno, Marca en este caso pues que reconozca el esfuerzo y que me invite a un día histórico como fue ayer. La verdad es que es algo increíble y que todavía no termino de asimilar. Pudimos ver los premios a Jenny Hermoso como Pichichi, a Sonia Bermúdez como MVP que terminó segunda máxima jugadora la temporada pasada. También a jugar a revelación como María Asun, Tiana Ender que vino desde París junto con Jenny Hermoso a Estados en el PSG. O sea, la verdad es que Marca ha hecho muy bien, ha tratado como auténticas futbolistas profesionales, como lo que debería de ser, ¿no? Como debería de tratar todos los medios a estas jugadoras, como a Cristiano, como a Messi. No se trata tanto en el plano económico sino en todo lo demás, ¿no? Un trato de igualdad que es lo que al fin y al cabo se pide. Así que nada, tengo que agradecer a Marca todo lo que ha hecho por nosotros. La verdad que como digo estoy muy emocionado. También ha venido conmigo a este evento Javi Linares, el sector de Betoer, que lo hemos pasado estupendamente. Así que nada, también gracias a Iñaki, que gracias a los que estuvimos en el evento. Y nada, os dejaremos por aquí unas imágenes y vídeos que hemos grabado para que podáis compartir este día tan emocionante con vosotros. ¡Adiós!